Se adelanta Belgrano, van 6 minutos de la segunda etapa, intenta, intenta buscar Va Ibacache, Ulises, Belgrano cerca de la primera etapa, tiro libre, muy cerquita del área, acaba de haber un expulsado Tenía amarilla, gran tiro libre para Belgrano, que busca la apertura del marcador Tiro libre para Belgrano, hay una, hay una densa calma Va Ulises, va Miño, va Ulises o va Miño, va Ulises Sánchez, buscando la apertura del marcador Va Belgrano, agazapado Moyano, va Ulises, Penel, dice que no se adelante la barrera Va Ulises, mucha expectativa Va la orden Punta fue Todo el mundo cobró penal por una mano que no vimos Vamos a ver si lo llama el VAR a Penel De todos modos está marcando Saque de arco el arquero Pero todo el mundo gritó penal Vamos a ver si va a ser revisado por el VAR o no esta jugada Pareciera que no Saque de arco para Unión Belgrano sigue empatando 0 a 0 Frente al equipo santafesino Belgrano busca por izquierda y por derecha Unión se ha quedado con un hombre menos Tiene 10 Belgrano tiene que aprovechar esta ventaja numérica Hasta aquí van 0 a 0 Cuando se han cumplido 11 minutos de la segunda etapa Preocupante la situación de Unión Que de no obtener un buen resultado esta noche Se complicará aún más con el promedio del descenso Belgrano eso no le importa demasiado Quiere clasificar a la Copa Internacional Y quiere estar en las finales Para eso tiene que sacar un buen resultado esta noche Révola para Varinaga Varinaga para Longo Rolón para Révola Rolón Vamos para Miño Miño no se viene Pastrán Para Varinaga Para Pastrán Quiere buscar el hueco Belgrano Unión intenta la contra Está muy metido atrás Unión de Santa Fe Belgrano no sabe bien todavía por dónde entrar Está buscando la posibilidad de hacerlo Por las bandas Belgrano empata con Unión 0 a 0 Intenta Belgrano Por Varinaga Mete el centro ¡Vamos! 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 Test ¡Suscríbete al canal! 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 Belgrano sigue ganando 2 a 1. ¡Corner para Belgrano! Pazerini está realmente conmocionado con el penal que acaba de errar. Es el segundo del partido. ¡Corner para Belgrano! 38 minutos ya de la segunda etapa. Lo podrá cerrar Belgrano en este corner. Va Ulises Sánchez para intentar... Va a entrar el Caco García allí. Miren, ahí lo ven. El Caco García va a entrar. ¿Viene el centro? ¡Gol! ¡De Belgrano y lo dijimos! ¡Lo anticipamos! ¡Vendrá el gol de Belgrano en este corner! ¡Y vino! ¡Y vino! ¡Gol de Belgrano! 3 a 1. Y ahora sí. Prácticamente Belgrano ha cerrado el partido. En este encuentro difícil para el celeste. ¡Hara! Jara convirtió su gol. Ingresó desde el banco de suplentes. Y convirtió el tercero para la tranquilidad de Belgrano. ¡Belgrano 3! Unión 1 Paserini acaba de convertir el cuarto En su revancha personal Luego de haber errado el penal 4 a 1, gano Belgrano Va a ingresar Novaretti En su despedida El aplauso de los jugadores De la gente Novaretti en su despedida Del fútbol argentino Ingresa en los últimos minutos del juego Le dan la cinta de capitán Novaretti El gringo Novaretti De tantas batallas De tantos partidos que ha jugado En el fútbol argentino En la despedida de Belgrano Con una gran victoria Belgrano 4 Unión 1 En las puertas De la clasificación A la Copa Sudamericana Novaretti Faltando Unos escasos 4 o 5 minutos Para el final del juego Belgrano gana 4 a 1 Tiro libre para Unión Cuando ya va terminando El partido El tiempo reglamentario La hicieron rápido Ya va el tiempo cumplido 3 minutos más 3 minutos más De adición Marcó Penel 4 a 1 Está ganando Belgrano Este partido Importantísimo Para las aspiraciones Del Celeste De poder estar En las finales De este torneo Y poder clasificar A una Copa Internacional Final del juego Belgrano acaba de obtener Una victoria muy importante Por 4 tantos Contra 1 Y todas las imágenes Están con el flaco Novaretti En su despedida Del fútbol Allí se va Unión Muy preocupado Por su situación Tendrá Que jugar una final La próxima fecha Muy complicado Con el descenso Belgrano Festejando El ingreso Con un puto más Que logre Ante Racing A la Copa Sudamericana Emocionante Despedida Novaretti Con la entrega De la camiseta Todo el equipo Festejando La despedida Del flaco Novaretti Muy emocionante Muy emocionante Con la foto De todo el plantel Para el flaco Novaretti Que se despide Del fútbol Argentino Diego Novaretti En su último partido Aquí en Belgrano Como él lo soñó Despedirse En el equipo Celeste Del fútbol 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 Gracias.